Gloria al Señor, Dios es bueno, la misericordia de Dios nos ha alcanzado y en ella nos movemos, en ella vivimos y en ella estamos anclados. En esta noche es un placer, es un gozo, una vez más poder traer palabra de Dios en esta nuestra 83 convención nacional de las asambleas de Dios. Convención en la que hablamos de que somos familia, somos iglesia, somos sociedad, somos en otras palabras el pueblo de Dios aquí en esta tierra, somos quienes estamos como embajadores para tener con nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, ciertamente en esas tres palabras que dije de ser familia, de ser iglesia, de ser sociedad, hoy, esta noche me propongo tener algunos consejos que tienen que ver con lo que es ser familia. Venimos, como dice nuestra promoción de esta convención, de un año difícil, de un año complicadísimo, de un año en el que sólo la misericordia de Dios pudo sostenernos y mantenernos firmes. Pero este tiempo en que iniciamos un nuevo año es tiempo de traer palabra de esperanza, palabra de paz, palabra que nos lleven a seguir creyendo en que el Dios que nos ha sostenido durante toda esta pandemia va a seguir sosteniéndonos como sus hijos, como iglesia. Hoy quiero compartir en un versículo muy conocido por todos nosotros. Hoy quiero hablar en el libro de Josué, capítulo 24, el versículo 15. Dice, Josué en un momento determinado les dijo a los que lo escuchaban y a los que tal vez no estaban de acuerdo con él, él le dijo estas palabras, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo, dijo Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Quiero que usted ponga atención, usted se encuentra en cualquier lugar de la República Dominicana o del mundo, a esa palabra de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, mi familia y yo escogimos, escogeremos siempre estar sirviendo a Jehová. Amados hermanos, amados amigos, ciertamente estamos en un tiempo donde la institución de la familia está siendo altamente combatida, está siendo amenazada, está siendo bombardeada y todo lo que se quiera decir. Pero yo tengo para ustedes hoy el deseo de decirle, esta institución de la familia fue establecida por nuestro padre Dios allá desde el huerto mismo, fue establecida por nuestro Señor cuando colocó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue establecida por el creador. Y esta institución al estilo, manera y forma que Dios la estableció, no va a sucumbir ante ninguna amenaza, ante ninguna acción, ante nadie que quiera establecer algo que vaya contrario a la palabra de Dios. Pero nada va a detener que la familia siga hacia adelante como Dios la estableció. Porque hay una iglesia, hay un pueblo de Dios, hay personas como usted y como yo que le hemos dicho a la sociedad, si le parece mal a ustedes seguir el lineamiento divino para el establecimiento de familias, hagan lo que ustedes quieran, pero esta iglesia decide escoger, servir a Dios en familia y hasta establecer familia conforme al mandamiento divino. Cualquiera de ustedes que quiera establecer otra cosa, cualquiera de ustedes que quiera establecer otro sistema, cualquiera de ustedes que quiera desviarse del principio de familia, del principio de relación, cualquiera de ustedes que quiera desviar su atención, bien puede hacerlo, pero esta iglesia decide seguir los principios divinos para la formación de familia en el modelo original como lo establece nuestro Padre Celestial. Hay en este tiempo, amados hermanos, amigos que me escuchan, pastores y líderes, no faltan los grupos que propugnan por el establecimiento de modelos antibíblicos, nos faltan las medidas de las grandes potencias que establecen permisiones, misiones que establecen modelos, que establecen sistemas de vida que riñen con la palabra de Dios. Nos faltan aún en nuestros países pequeños, aquellos que siguen esos lineamientos, nos faltan los movimientos feministas, no faltan los movimientos LGBTIQ, no faltan ninguna de estas cosas, no faltan los pro-abortos, no falta nada para esta presión, sin embargo yo quiero decirle a la iglesia, yo quiero decirle a los pastores, yo quiero decirle a nuestros miembros de iglesia, no tenemos que tener temor, porque Dios va adelante, y el modelo de familia establecido por Dios, nunca dejará de ser, nunca pasará, y nadie lo va a destruir, porque aquí una iglesia que ha dicho, nosotros serviremos a Dios, en el modelo establecido por Dios. Algunas veces tengo el temor de que nos preocupamos y es legítimo más allá de lo necesario, algunas veces tengo el temor de que reaccionamos como si estuviésemos ante asuntos nuevos, reaccionamos como si estuviésemos ante algo que comenzamos a verlo ayer, reaccionamos como si descubremos el agua tibia como dicen algunos, reaccionamos como que iniciamos una guerra ayer. Yo debo decirle en este momento, que estos problemas de desviaciones de los patrones divinos, nos comenzaron ayer, nos comenzaron hoy, y por tanto no van a terminar mañana tampoco. No es una carrera contra el tiempo, es una carrera contra el pecado, y la carrera contra el pecado tiene su manera de definirse, y tiene su manera de actuar, para nosotros los que conocemos a Dios. No es un problema que se estableció en nuestra sociedad ayer, no es un problema que alguien se lo inventó ayer, vaya a las sagradas escrituras, vaya a la historia secular, vaya a donde usted quiera, y usted se va a dar cuenta, que desde hace miles de años, estos problemas están en la sociedad, pero desde siempre también, ha habido gentes que le sirven a Dios, que están en temor de Dios, y han estado de frente, para que la institución divina permanezca como tal. En ese sentido, hermanos, déjeme ponerle un ejemplo, porque lo que estoy aquí es dando unos consejos, tal vez en alguna de nuestras ponencias posteriores, en algunas plenarias, en algunos talleres, podremos dar respuesta, preguntar, y hablar sobre temas muy específicos, pero yo quiero mostrarle a ustedes hoy, en cuatro ejes, que se hacen cuatro cuestiones principales, que nosotros debemos tener pendientes, como iglesia, que debemos tener pendiente, para que esta institución, nosotros la sigamos protegiendo, pero yo quiero ejemplificar, de una forma simple, sobre este asunto de la familia, con todas las amenazas que tenemos, no nos cabe dudas, de que estamos, como ante, una ola, de maldad, que se levanta, pero que no es desde ahora, y viene como un río, impetuoso, y yo le pregunto a ustedes, ¿qué será más cómodo de hacer? ¿Poner una compuerta, para detener el agua del río, que se está por desbordar? ¿O establecerle a las gentes, que no construyan, en el cauce del río, o en los terrenos, que son propiedad del río? ¿No será más cómodo, enseñarle a la gente, a no construir, al borde de los ríos? ¿No será más seguro, ubicar a las personas, lejos de los cauces, de los ríos? ¿No será más cómodo, mantener limpio, el cauce del río, para que el agua, fluya por donde es su cauce, y no cause problema? Creo que algunas veces, estamos intentando, detener el cauce, del río, antes que enseñar, a la gente, donde ubicarse, para no ser arrastrada, por las corrientes. Amados hermanos, amados líderes, amados pastores, yo quiero, plantearle a ustedes, desde estas cuatro, estos cuatro enunciados, que les he dicho, que es mejor, ser permanentemente, proactivo, y no ser reactivos, ante estas condiciones, que se están dando, que es mejor, establecer, el cumplimiento, de nuestro rol profético, de manera permanente, y no solo salir, a responder, cada vez que el enemigo, quiere levantar, una ola de teorías, una ola de situaciones, que desvirtúan, una ola, de propuestas, que son negativas, y nosotros, como iglesia, querer, salir, a responder, en cada momento, a una de esas, olas que se levantan, por tanto, yo quiero proponer, que mejor, a lo largo del año, a lo largo, de los 365 días, la iglesia, permanezca, diciéndole a su comunidad, esta iglesia, decidió, serle fiel a Dios, en el modelo, original, de la familia, esta iglesia, decidió, enseñar a la juventud, lo conveniente, de mantener, la familia, en estabilidad, en ese sentido, mis queridos hermanos, yo quiero decirle, que la iglesia, no tiene que hablar, cuando otro, quiere que ella hable, la iglesia, tiene 365 días, para hablar, tengo el temor, de que a veces, el tiempo, de hacer, lo que tenemos que hacer, para cumplir, nuestro rol profético, lo utilizamos, para andar respondiendo, a lo que no debemos, responder, y se nos olvida, preparar, a la gente, para que no haga casa, en el cauce del río, una de esas perspectivas, que le quiero mostrar, es mantener, el establecimiento, de familias, estables, mediante, el ejemplo, como número uno, cuando hablo, de ejemplo, hablo de lo que debe ser, la convivencia, en cada hogar, de lo que debe ser, la convivencia, en cada familia, de lo que debe ser, el estilo de vida, que adoptamos, en nuestras casas, que acciones, cuáles actitudes, tomo con mi familia, que hago en la casa, que sea digno, de que mi familia, me pueda seguir, para nosotros, hermanos, amigos, es importante, que el establecimiento, de este modelo, en su sostenimiento, nazca, en nuestros hogares, yo te hago, una pregunta, pastor, te hago, una pregunta, líder, te hago, una pregunta, a ti, que me está mirando, en tu casa, cuando tú, ve el noticiario, cuando tú, ve en tu televisor, que alguien, está proponiendo, defensa, a teorías, a cuestiones, que riñen, con la palabra de Dios, que es lo primero, que tú piensas, salirle al frente, a esto, o fortalecer, a tus hijos, a tus nietos, y a tu familia, o fortalecer, a la membresía, de tu iglesia, para que puedan ellos, no caer, en esa, tentación, que es lo primero, que hace, algunas veces, hermanos, amigos, estoy hablándoles, con sinceridad, pero con responsabilidad, nos pasamos, el tiempo, luchando, contra lo que viene, de frente, y se nos olvida, proteger, a lo que tenemos, en casa, el momento, en que queremos, ir a la guerra, y se nos olvida, establecer, paz, en la casa, hay momentos, que quisiéramos, mantener la paz mundial, y se nos olvida, poner paz, en nuestra propia casa, hay momentos, que quisiéramos, nosotros, que dejaran, de existir, todas aquellas cosas, y se nos olvida, que somos, en el caso, de los hombres, sacerdotes, del hogar, y que debemos, poner el ejemplo, en nuestras casas, para que nuestros hijos, nuestros nietos, y los que nos ven, sepan, cómo mantener, un modelo, de familia estable, ni las teorías, ni las propuestas, ni los grandes movimientos, que andan por allí, podrán derribar, una familia, que se ha fundamentado, en el ejemplo, y sostenimiento, de unos padres, que siguen, la palabra de Dios, de unos padres, que se han empeñado, y si usted, pudiera decirme, eso se va a dar, de alguna manera, serían las excepciones, pero nuestra, nuestro compromiso, primero, escúcheme bien, para que no perdamos, el rumbo, nuestro compromiso, primero, no es salir, a combatir, en la guerra, nuestro compromiso, primero, es establecer, nuestras casas, y luego salir, a la batalla, ¿qué le parece, a usted, del soldado, en la guerra, y sus niños, morir de hambre, en la casa, ¿qué le parece, a usted, nosotros, en la guerra, y nuestra gente, muriendo, por falta, del ejemplo, lo que estoy, diciéndoles, esta noche, es algo práctico, es algo, usted debe tomar, en cuenta, que, usted no podrá, salvar al mundo, y perder su casa, número dos, hay una cuestión, que se llama, protección, y aquí quiero hablar, de a los pastores, y a los líderes, pastor, tú tienes una familia, a la que tienes, que proteger, tú tienes una familia, a la que tienes, que proteger, de todas estas maldades, que andan en el mundo, líder, tienes una familia, que tienes que proteger, sin embargo, por más, que tú quisieras, hacer afuera, tu principal función, es proteger, a tu familia, proteger, a los tuyos, pastor, tu familia, está por encima, de tu iglesia, hermano, de la iglesia, tu familia, está por encima, de la iglesia, al único, que tú obedeces, primero, que a tu familia, es a Dios, pero no puede, poner la guerra, que está librando, por encima, de tu familia, amados hermanos, le hablo con el corazón, he visto gente, hablando de estos grupos, que se han levantado, he visto gente, batallando, contra estas corrientes, pero he visto, a esa misma gente, descuidar a su familia, no tiene sentido, pastor, no tiene sentido, hermano, luchar afuera, y no proteger a los tuyos, mi segunda propuesta, es, protege primero, a tu familia, protege a los tuyos, protege a tu casa, pudiera verse, a Josué, como en una actitud, irresponsable, al decirle a los otros, piérdense ustedes, si quieren, que mi familia, y yo nos vamos a salvar, Josué sabía, que iba a seguir luchando, por todo, pero Josué tenía claro, que su familia, y él, iban a servir a Dios, amado pastor, amado líder, amado miembro de iglesia, salva lo tuyo, protege a lo tuyo, y podrás ir, a la guerra más seguro, a proteger a otros, no descuide a los tuyos, tiene que tener, protección, para cada uno, de los miembros, de tu familia, tiene que cumplir, primero tu rol, y luego, tendrá sentido, todo lo que tú, puedas hacer, escúcheme esto, que le voy a decir, que sentido tiene, y no quiero ser, mal interpretado, que sentido tiene, que la iglesia, de la comunidad, cuando desde una instancia, estatal, cuando desde una instancia, eclesiástica, si fuere posible, cuando desde una instancia, cualquiera, se sale a decir, algo que va en contra, de la familia, pero que sentido, tiene que tú, salgas a protestar, que sentido, tiene que tú, salgas a ser comunicados, por la prensa, que sentido, tiene que tú, salgas un día, a protestar, si tiene, 364 días, que te lo ha pasado, sin hablar, de la familia, en tu comunidad, que sentido, tiene que tú, salgas a protestar, un día, si Dios, te ha dado, 365 días, y cada cuatro años, 366, para que tú, enseñes lo que es correcto, para que tú, reúnas a los jóvenes, de tu comunidad, para que tú, reúnas a los adolescentes, de tu comunidad, para que tú, reúnas a los matrimonios, de tu comunidad, y les ayude a entender, cuál es el verdadero, propósito de Dios, te pasas el año, sin hacerlo, y un día, quieres salir a protestar, eso no tiene sentido, no temo en ser malinterpretado, con lo que estoy diciendo, pero lo estoy diciendo, con responsabilidad, yo quiero hermanos líderes, yo quiero iglesia, que cuando haya que hablar, hablemos, que cuando haya que hacer, protestar, las hagamos, que si hay que hacer una marcha, las hagamos, que hagamos lo que haya que hacer, pero que no seamos reactivos, y solamente en ese momento, estemos intentando, dar el frente, los que estamos conociendo, lo que es, el estado original, de la familia, tenemos una línea de batalla, cada día, cada semana, y cada mes, y tenemos que estar de frente, para que el día que hablemos, tengamos autoridad, para hacerlo, hagamos cada día, lo que dijo Josué, el que quiera perderse, que se pierda, mi casa y yo, vamos a servir a Jehová, nosotros como iglesia, hacemos esto, le servimos a Dios, pero estamos cada día, diciéndole a las gentes, de nuestras comunidades, qué es lo correcto, qué es lo que deben hacer, y así tendremos que invertir, menos tiempo, haciendo protestas, y haciendo otras cosas, yo no estoy diciendo, que no salgamos al frente, yo estoy diciendo, que salir al frente, solo tiene sentido, cuando yo he hecho, lo que debo hacer, durante el tiempo, que estoy viviendo, eso es sencillamente, lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy aconsejando, eso es lo que estoy tratando, de decirle a la gente, si no doy ejemplo a mi familia, cualquier otra cosa que haga, está de más, si no protejo a los míos, cualquier otra cosa que haga, está de más, pero estoy diciendo, hoy aquí, que nosotros tenemos, una responsabilidad, que cumplir, cada día, para que nuestras familias, estén protegidas, número tres, de estas propuestas, tenemos que, educar, a nuestras familias, a las familias, de nuestras iglesias, a las familias, de nuestras comunidades, enseñálelo, enseñarle, los verdaderos valores, pero esto es, una labor permanente, esta es una labor, de cada día, yo no le estoy hablando, a usted de aquí hoy, para emocionarlo, pudiera decirle, muchísimas estadísticas, pudiera decirle, muchísimas cosas, eso se lo van a decir, otros hermanos, yo le estoy diciendo aquí, que usted, si le quiere dar sentido, a lo que hace, tiene primero, que cumplir con estas cosas, eduque en su comunidad, pastor, eduque a su familia, cuide, proteja a su familia, dele ejemplo a su familia, reúna a su comunidad, enséñele, que la iglesia, se deje sentir ahí, ¿sabe qué pasa? Que yo estoy viendo, en este tiempo, que muchas gentes, han creído, que el rol profético, al cual no se amó Dios, es hablar por la radio, y por la prensa, cuando hay un tema, de actualidad, en la comunidad, que alguna gente, han creído, que la iglesia, tiene que hacerse sentir, es en la radio, en la televisión, en un momento determinado, no, la iglesia, está para hacerse sentir, 366 días del año, ahí donde está enclavada, la iglesia, está para hacerse sentir, 52 semanas del año, la iglesia, está para hacerse sentir, en cada actividad, de su comunidad, usted se puede dejar sentir, en un momento determinado, por cualquier medio, que quiera, pero a lo mejor, la gente de la comunidad, dicen, oh pero yo veo, a ese pastor, por la radio, yo veo a ese pastor, por la comunidad, pero yo no sabía, que ser el pastor, de este barrio, que me queda al lado, yo veo a ese pastor, lo oigo por las emisoras, pero yo nunca he visto, a ese pastor, comprarle un calmante, a un pobre, de este barrio, yo veo a ese evangelista, yo veo a ese apóstol, cada vez que hay, algo de importancia, él sale por la televisión, pero hay gente, que se mueren, de ambas alrededor, y nunca lo he visto, darle una libra de arroz, a alguien, a eso me refiero, si no hacemos, una cosa, la otra, no tiene sentido, seamos proactivos, no reactivos, estemos pendientes, de nuestros compromisos, cada día, no nos querramos, hacerlos graciosos, con el pueblo de Dios, para que el pueblo, nos aplauda, y diga, tenemos un líder, líder que sale de frente, pero no es un líder, que salga de frente, a hablar, y a protestar, cuando hay una situación, es un líder, que le dé el frente, al problema, de la comunidad, es un líder, que sepa, aquí en mi comunidad, yo voy a enseñar, a las jovencitas, a los jovencitos, sobre la conveniencia, de esperar el matrimonio, sobre la conveniencia, de formar una familia, en Dios, sobre la conveniencia, de ser puros, sobre estas conveniencias, yo voy a enseñar, yo voy a mantener, esta comunidad al tanto, para que cuando le hablen, de lo que es incorrecto, ellos lo puedan rechazar, esa es la cuestión, eso es lo que trato, de enseñar, finalmente, en esta cuatro cuestión, hablo, el apóstol Pablo, dijo que Dios, nos entregó a nosotros, el mensaje de la reconciliación, para la familia, hay un elemento, muy importante, y es, la redención, cada familia, que nosotros, como iglesia, logramos, redimirla, del pecado, cada familia, que nosotros, logramos, sacarla, de donde está, y traerla, al conocimiento, de lo divino, al conocimiento, de Dios, es una familia, que no va a errar, son personas, que no se van a equivocar, son personas, que van a asumir, el principio, original, porque, quiérase o no, la pecaminosidad, el alejamiento, de Dios, el desconocimiento, de la palabra, del Señor, hace que la gente, asuma modelos, equivocados, el que tiene a Dios, en el corazón, no asume, modelos, equivocados, y cuando nosotros, logremos, implantar a Dios, en el corazón, de la mayoría, de las personas, a cuantas más personas, nosotros, logremos, implantarle, el conocimiento, de Dios, mayor, trabajo, estaremos haciendo, en favor, de la familia, esa es, ese es, el ideal, eso es lo que decía, Josué, mi casa y yo, serviremos a Jehová, y le vamos a servir, de ejemplo, si ustedes quieren, síganos a nosotros, pero vamos nosotros, como iglesia, a cumplir, nuestro rol, de cada día, establecer, y decirle a la gente, cuál es el verdadero, modelo, cuál es la verdadera, familia, y cuando nosotros, le enseñemos esto, a la gente, tendremos que gastar, menos tiempo, haciendo protestas, haciendo comunicados, y haciendo todas las cosas, que a veces, se hacen, yo quiero ir concluyendo, y dejarle claro, a ustedes pastores, aunque nos están viendo, cantidades de gente, pero esta es una convención, de pastores, hermanos míos, ministros, no se asusten, no tengan temor, este asunto, no es nuevo, y la iglesia, no ha sucumbido, y la familia, no ha sucumbido, no ha desaparecido, y no va a desaparecer, porque la estableció Dios, vamos a seguir marchando, con familias estables, vamos a seguir, hacia adelante, cada día, no hay por qué temer, solo, programémonos, para enseñar, para proteger, para dar ejemplo, para educar, a nuestra familia, para tener cuidado, de ella, y para establecer, una iglesia, que le diga, a la sociedad perdida, mi iglesia, y yo, esta iglesia del Señor, decidió, seguir, en el modelo, que Dios estableció, pero tenemos que hablarlo, cada día, no cuando alguien, nos quiera, poner a hablar, y le voy a decir algo, con mucho miedo, de ser mal interpretado, pero con mucha responsabilidad, pastores, hermanos, no nos molesta tanto, una persona, que esté desviando, el patrón, es sencillamente, una persona, que está en el pecado, y necesita de Cristo, hemos clasificado, el pecado, como quizás, la Biblia, no nos ha mandado, a clasificarlo, hemos hecho, una clasificación, de la pecaminosidad, quizás, un poquito apartado, de la verdad, cuántas veces, hemos salido, a protestar, por los hombres, que tienen, tres y cuatro mujeres, y los niños, pasando hambre, en la calle, quién le dijo a usted, que hay un pecado, mayor que el otro, cuántas veces, hemos salido, a protestar, por los que se quedan, con el dinero del pueblo, y los niños, se acuestan sin cenar, porque hablamos, tan fuerte, en contra, de los desviación, de la desviación, de los patrones, en un modelo, cuál es la diferencia, entre uno y otro, cuál es la diferencia, entre el que enseña, el adulterio, y el que enseña, en otro tipo, de desviación, el adulterio, también es una desviación, cuántas veces, le decimos, a los que promueven, tal vez el robo, la impunidad, qué sé yo, cualquiera de esas cosas, que eso es pecado, yo sí me alegro, que se protesta, por estas desviaciones, pero cuando hay, una de estas desviaciones, todo el mundo, quiere salir a protestar, tal vez a ti, te ha hecho menos daño, una de esas desviaciones, que otras tantas, pecaminosidades, que hay, y yo no quiero decir ahora, que no luchemos, contra estas cosas, estoy diciendo, que el pecado, es, amplio, y que una de las cosas, por las que nosotros, debemos luchar, es por la redención, de los seres humanos, por la redención, de la humanidad, por la redención, de los perdidos, y cuando hayamos, colaborado, con la redención, para una gran cantidad, de personas perdidas, estaremos luchando, también por familias, estables, estaremos luchando, por mantener, el establecimiento, correcto, del estado, de familia, que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude, a no salir, a batallar, contra el león, en la selva, y dejar al niño, de provisto, en la casa, y que se nos ahogue, un balde de agua, tengo un ligero, presentimiento, hermanos, de que hay mucha gente, saliendo, con el pecho erguido, y diciendo, voy a batallar, contra el león, en la selva, y han dejado, los niños, desprovisto, en la casa, y se le han podido, ahogar, en un simple, balde de agua, hermanos pastores, hermanos líderes, hagamos, una obra, completa, y con conciencia, seamos conscientes, de nuestra labor, pero sobre todas las cosas, guardemos, a nuestras familias, guardemos, a nuestras congregaciones, enseñemos la verdad, pero nunca con temor, nunca siendo reactivo, a lo que, aquellos no quieren poner, a decir, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y recuerde, que el pecado, es pecado, en todas sus magnitudes, y presentaciones, cuando luchemos, en contra de una cosa, luchemos, en contra, de todo, lo que es pecado, si usted, si usted, quiere recordar, estas cuatro cosas, que le dije, le dije, que hay que dar ejemplo, a la familia, que hay que proteger, a la familia, que hay que educar, a la familia, y que hay que luchar, por la redención, de la familia, en término, integral, no solo, en estas desviaciones, que en este tiempo, se nos están, presentando, que el Señor, los bendiga, que el Señor, esté con cada uno, de ustedes, paz, bendiciones, del Señor.